Este rap es lo que yo de las manos, cabrón, fuerte el aplauso para el sitio, ¡CABRÓN! ¡Hola, cabrón! ¿Qué pasa, gente? Buenas noches. A todos los chiquillos que vengan. ¡Vale, cabrón, por dentro de escuchar! ¡Vale, cabrón! ¡Ahí venimos con algo, viola nomás! ¡DJ! 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 ¡ID! ¡ أن andSpea! ¡DJ! ¡Gen! ¡ así! ¡Vamos! ¡ contingente en todas partes! ¡ jeśli los camiones dicen! ¡現在 el marido dicen! ¡Lo que voy a decir! ¡Lo que voy a decir! ¡Que escuedes de todo y no sólo vais welt! ¡Oye! ¿Para qué intenta ir? ¡Para qué intenta ir! ¡Lo que voy a decir! ¡Lo que voy a decir! ¡Que, chico, de todo esto solo parte de mí! ¡Para si calles en calle porque no te hay problema! ¡Caminante, desafiante, desconviene su mentira! ¡Era por la sala de estos putos de la iglesia! ¡Con esa conciencia que es en esta periferia! ¡Y chiquita, don chiquito, no chiquito! ¡Quieres para poner en la calle! ¡Me salió un delito! ¡Es más fuerte que se detecta lo quito! ¡Y para poder volar! Me entrega también un poco más peso ¡Hugo con su proceso! ¡A que ya cual es mi corazón! ¡Para que cantar yo! ¡A los dolores de gana todos los huesos! ¡Vemos anillos de vincuencias por aquí! ¡Echérrense lo que queda! ¡Cuándo va a tener cada quien! ¡Oye! ¡Para qué intenta ir! ¡Lo que voy a decir! ¡Que, chico, de todo esto solo parte de mí! ¡Oye! ¡Para qué intenta ir! ¡Lo que voy a decir! El fin duende es todo y no solo parte de ti Como pasan por lugares, en su casa no dan ni señales Ingiriendo docinas mortales, es la tentación lo mismo que provoca Que el humo salga de tu boca, la música te enfoca, la transparencia enfoca El político pava y nadie le echa la foca La prima que se coloca en tu cuerpo como una broca Esta rima loca alborota tu sentido, pasa en lo consciente El camino es siente, el camino largo pero el que va va vigente Ese que hace que la música aquí se siente Ese que va contra político y presidente No me interesa nada, solo seguir en esto y con la misma cara Solo seguir creciendo si va a la marihuana Ahora el marillo se va a la marihuana Oye, pa' que entienda ahí Lo que va a decir Que aquí juega de todo y no solo parte Oye, pa' que entienda ahí Lo que va a decir Lo que va a decir Que aquí juega de todo y no solo parte Oye, pa' que entienda ahí Oye, pa' que entienda ahí Estoy ando de esta huelga que me diga de esa vieja De mi tosito para que se raro de la reja Por estos tiros bravos en toda la vida de calleja Y esos buenos vueltos para el chero loco Pero En cuanto a corte que yo laño loco Quiero que el camino que iba Entre la liga leña con su lado y el pira Y va a atacar los dos de aquí Y parece que me diera la marihuana De esta forma de tirar Buena vida A un fe guacho loco loco Y a estar encima En cuanto a corte que el canet Va encima Echos por la luz mayor Tú y yo conmigo Los pensamientos límicos La forma más sencilla Nada, nada, lógico De esta quinta Lo que va a decir En cuanto al parlamento Sobre el tirante o que ya Tranquila, la locura Vamos a decir que yo Venía de esta huelga Pa' que intenta ir Lo que va a decir Que el pico de todo Y no solo para que Oye Pa' que intenta ir Lo que va a decir Que el pico de todo Y no solo para que Oye Pa' que intenta ir Gracias por el pico hermano Si te hagan un peor mi macho Gracias, gracias Vale, vale, claro Oye, vale Apoyando A los caros de la 11, mano 11 de septiembre Apoyando acá Calle Estos se juran de calle Dime qué me dice calle Si son tíos Pero a cabes Que hables Se creen Y con cabes Calle Estos se juran de calle Dime qué me dice calle Si son tíos Pero a cabes Que hables Se creen Y con cabes Es que incluso Cachaste lujo Mi revolución Puto nación Puto mi cartucho Pate esto mucho Que es el curante Yo me he Pero eso mudo De la verdad De la verdad De eso mudo En hora de conversarla No es lo mismo Amigo Para el lo que Nuestro te respalda Una suposición En mi zona Es un teletano Un lado de los picos Y te hinto Y cosas sanas No me interesa El precio Lo margoto Me repala Son años Trabajando en charlas Que me da Trabajando en charlas Que me da Trabajando en charlas Que me da Trabajando en charlas Termina para ver Si soy un obstáculo Algo se contribuyente El amor del espectáculo El obstáculo prolonga Por el tiempo De una bomba Que onda con la onda Y ya que copa No se escuta La onda que tuviste Por nunca te fuiste Si no amaste Radeaste y de vivo Te fuiste Pero eso no importa Si soy un obstáculo Pero hay cable Si tu afecto es fiable Rabel Y su curio De un pueblo incosable Dejame escotarles Para tratar Ser insociable Ahora hermano Y si tu afecto es fiable Rabel Sinconiza De manera estomportable En calle Esto es de cura De calle Dime que me dice calle Si lo curo Que la cable Es que hable Y se cree Y no sale En calle Esto es de cura De calle Dime que me dice Calle Si lo curo Que la cable Es que hable Y se cree Y no sale ¿Quién será el que no eres Si no es tu realidad? Por fuera sale tu orgullo Y por dentro no hay más Chiva El corazón Por una mala razón Quizá Se cura en calle Pero son puros Que el tonto La vida se dispansa Entre trucos y metales Su música es mi arma Que acaba con sus metales Si solo no camina Cuando sale en la calle Si solo no se enfrenta Porque sabe lo que vale Calle Esto es de cura De calle Dime que me dice Calle Si son puros Pero la cable Es que hable Es que hable Es que hable Calle Esto es de cura De calle Dime que me dice Calle Si son puros Pero la cable Es que hable Es que hable Es que hable Hermano Esta es una que nos amamos Por la gente Que hable Alito No importa Pabllo Alito Buena onda hermano Buena onda público Hermano Buena onda público Pausa Bezos de vida hermano Aunque pase el tiempo Siempre seguimos la misma Hola Aunque pase el tiempo Siempre seguimos Ocho ayer esta hueá loco Aunque pase el tiempo Sigo haciendo música Con paro con fundamento Quiero ser lo que pese Contra la área y los vientos Tiro con mi gente Representando a mi gueto Aunque pase el tiempo Sigo haciendo música En paro con fundamento Sigo haciendo música Contra la área y los vientos Tiro con mi gente Representando a mi pueblo Aunque pase el tiempo Mi hermano Seguimos la misma Senta Y contagiamos Al que neto Quispo sienta Redactamos Entre bases y protesta No nos callamos Esto es lo que nos inyecta El rap Abrió la sala pa' volar Y llegar a lo más alto Pero sin mirar atrás No hay más Amigos que ya no están Conocidos en el camino Solo vienen y van ¿Cuál es tu plan? Yo sigo con la misión Contra tu plan Con música exacta Esa que te inyecta Traigo la receta Que a tu corazón infecta Traigo la música Que en el pelo Y se pede de uno Tengo dos personas Y no de aquellos Que critican Porque su piria le flota Que me tenen Tus tachones Tu follar Y tu derrotas Política No insistes Que bloca Me tapaba La boca La gente está en groma En la nota Con la rima Que en un subconsciente Un mensaje Y mira la loca Casualidad que ahora Escuchar la troca Tengo los botas De esta pelucita roja Tengo sueño Y espero que me sonrías El paso del tiempo Tengo dos pasos Tijero Mi gami No se apensé Paso poco Tengo dos tiras Loco No me estoy olvidando En el desdito momento La puerta a tu puerta Llegará Sin previsto Sin decirte Nada Ya Cabo Xucolada Y alumbrado Cuchilla Sin saber Lo que la vida Deja que te pará Hay que pase el tiempo Con fundamento Yo Me tocaba Tefló Ajá Yo Ya Fue a través del tiempo Que te encasé con esto Sin arrepentimiento Tuvo bato en el cemento Natulando el paso En el césar De margen el muerto Será pendiente el reto Por supuesto Estoy de acuerdo Pero cada quien tiene solito Eterno a ver tu saco Es frotar con sentimiento Y no olvidar a aquellos males Que se fueron lejos A los que apoyan desde el cielo No es fruto Respiro Con mi flow Me inspiro Caminar tranquilo Con cualquier cosillo Hasta mi retiro Pero espiritual Porque mi destino Fue contigo amigo Si mantienes Es conmigo Coloria el paisaje Vete y vete Y mi frase Pero te lo digo Porque esto va cambiando Y tú no vas a este gueto Tampoco te vas cayendo Oh 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 Dale lo que da que no motive con la bola Disputa la hueá, si mueve la misma rama Espíritu Chico va a pasar de Navidad Lo que realmente se dispara por acá Del tipo de cielos, tan justo de la calle Fue Puneo, Torre Luzco del Valle Del loco Guayalico, el batallón, taladera Fijo activista de hermandad de la frontera No se pasa el tiempo, sigo haciendo música Para no confundamento, fuente, lote, fuente Contra marea y los vientos Y yo con mi cuente represento a Camigueto No se pasa el tiempo, sigo haciendo música Para no confundamento, fuente lo que fuente Contra marea y los vientos Y yo con mi cuente represento a Camigueto Dale hermano, si, dale hermano Si, 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 si Último de la frontera Un saludo, hermano Dale hermano, nuestro despedido hermano Este es el tema de 2014 hermano, el último Ya, ya, ya El último de lo último Luzco del Valle la es la lisa no de todo lo dejas que drogas es tu esta al mando a la mano arriba la mano arriba va a ser G, 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 G! G, 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 G! G, G, G G, G E G De mi cine no te comprecer y varios los topunquios salir a la calle Se representa siempre de la industria Se crean conexiones Recordándose lo más real En mi cine no quito el presente Mi barrio en los sucumbios sale a la calle Se representa siempre de la industria La vida sigue y el camino que le diga Dile que yo guíe lo que pise Cicatrices enseñan los dientes Cuida siempre tu matice A ver de lo delices Aunque no los autorices Siempre vamos a nuestras raíces Si tú quisieras Si tú supieras que esta esfera Estás rodeada de personas Que no son nada hicieras Si pudieras Cambiar el rumbo de sombras Volverás soledad sin salida Si quisieras Ser valiente y no pudieras Por tu ego te supera No hay manera de que puedas No hay duda Que nuestra vida es pura A que nuestro por el pico Y en toda su sala Traigo música ligera A mi gente pa' mi tierra Directo desde el barrio Vamos tumbando frontera Que nadie quede fuera Que espera Que no se aferra A este sentimiento industrial La escuela No somos ni marineros Con el pecho no atrevemos Hacer lo que nos gusta Dime que quiero Con el freno Seguimos dando música Pensar que no sentiremos A quien quiera callarnos Seguimos siendo viviendo Somos los que somos Y defiende de nosotros No perderé mi sitio Por agradar al resto No somos ni marineros No somos ni marineros No me hacen ser guinito Bueno con mi idea La escuela Yo siento el Y esto es la calle Eeeh Eeeh Niños le llevan a cabo bendecidos por el agua bendita Si cada no es teganza se utiliza la gelita Hacelo por ti y por el amor de tu hijita Porque a la larga ella si lo necesita Decora el parentesco pa' luchar por tu familia Cinco grandes puertos son las doce se vigilia Los riesgos hay que le dargan pa' de tu libia Y no por el discurso del Estado son malinia Creo lo que veo en la rutina pa' tu tina levantado ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!